Bueno, este es un video tutorial en el cual van a aprender cómo conectar su teléfono Android sin cables por medio de una red Wi-Fi o compartiendo internet desde su mismo dispositivo a la computadora, únicamente escribiendo la IP con la que pertenece su teléfono a la red. Les voy a enseñar cómo conectarlo en Linux y en Windows. Es básicamente lo mismo, solo que en Linux no se permite espacios la pad del ADB. La parte de Linux va a estar hasta el final del video y la de Windows va a estar al principio. Entonces, cualquier duda me escriben en la descripción del video y vamos. Bueno, para este caso yo desarrollé un programa para que no tuvieran que hacer comandos de la terminal, toda interfaz gráfica. Se llama ADB Tools. Les va a pedir un IP por defecto que apareciera en un textbox. Yo siempre le dejo el último dígito libre para solo ingresarlo después. Le vamos a dar a aceptar. Nos va a pedir que busquemos la ruta de nuestro ADB.xC. Lo vamos a buscar. En mi caso está aquí. Buscan su carpeta de Android SDK donde lo tengan. Busquen Platforms Tools. Y buscan el ADB. Si no tienen el Platforms Tools, tienen que descargarlo por medio de su SDK Manager. Ahí lo tienen que buscar. Y lo descargan. Entonces ya una vez que lo tengan descargado, van a darle doble clic acá. Entonces, les va a crear un archivo de configuración donde va a tener las directivas para lograr ejecutar ese archivo. Sin pedirles otra vez. Importante, tienen que tener el Java JRE instalado. Les voy a dejar esta página donde lo pueden descargar. Buscan, lo aceptan y descargan la versión que necesitan. Ya sea para Windows, de 32 bits, 64 bits o para Linux. Entonces ahí lo descargan y lo instalan. Así ya podrán ejecutar este programa. Entonces este programa tiene varios comandos para ver los dispositivos conectados, para matar al servidor. Y una opción para usuarios que no son root y no pueden activar el ADB sobre red. Entonces, para los usuarios que son root, únicamente tienen que descargar una aplicación como ese estilo. Yo recomiendo esta que se llama Wi-Fi ADB. Solo les va a aparecer así y lo encienden. Y ya les va a decir el IP que pertenece a su teléfono. Entonces, para mi caso es la 185. Le doy en Connect. Y ya lo voy a conectar. Entonces me va a salir que estaba conectado. Y podemos ver aquí en los device. Si no le sale aquí device, va a aparecer que no está autorizado. Verifican su teléfono, les va a salir un cuadro de diálogo donde tienen que autorizar el teléfono. Para que se pueda conectar. Bueno, para usuarios que no son root, tienen que activar el modo de depuración. Para esto tienen que venir, irse a ajustes. Se van a que información del teléfono. Apachan varias veces el número de compilación. Y se van a ir, se les va a activar estas opciones de desarrollador. Va a aparecer así apagado. Lo encienden, le dan a aceptar. Buscan el modo de depuración. Le dan a aceptar. Y con esto tienen el modo de depuración activado. Entonces, nos vamos a la compu. Conectan el teléfono, media vez que está conectado. Apachan aquí en device. Y les tiene que salir el dispositivo que está aquí conectado. Media vez verifican que ya está conectado ese dispositivo. Le dan en no root. Apachan acá. Esperan unos 3 segundos. Desconectan el teléfono. Y ya con eso ya pueden escribir la IP con la que se identifica su teléfono en la red Wi-Fi. En cualquier caso, tengo aquí un teléfono, pero es marca Huawei. Entonces, no puedo conectarlo por ADB si no tengo instalado el HiSuite. Entonces, no puedo demostrarlo, pero cualquier duda me dicen en la descripción del video. Yo les puedo ayudar, pero sí sirve. Ya lo he probado con un Xiaomi Note. Lo probé y sí funcionó. No lo tengo ahorita, entonces, ahí está. Entonces, ya aquí podemos conectar el dispositivo. Y podemos ejecutar nuestras aplicaciones de Android Studio. Y aquí está mi teléfono conectado. Ya solo le doy OK y lo mando a mi teléfono. Bueno, en Linux es básicamente lo mismo. Van a tener archivo YAR. Les voy a pasar un archivo con el que van a poder abrir los YARs con doble clic. Este archivo lo tienen que pegar en donde están las aplicaciones de usuario, que es en Local Share Applications. Y aquí lo pegan. Para abrirlo, con doble clic, que tiene que haber propiedades. Aquí en Aricorn ya les va a aparecer un programa que se llama JavaJRE. La única diferencia que lo pueden hacer es abriéndolo así con doble clic o desde la terminal. Si lo abren con doble clic con este archivo, el archivo de configuración se va a ir a que era su carpeta personal. Si lo hacen con la terminal, se va a quedar el archivo de configuración en la misma ubicación donde está el YAR. Entonces aquí solo lo abrimos con doble clic. Le vamos a aceptar. Buscamos el ADB. La PAD. Importante que la ruta acá no tiene que tener ni un solo espacio, sino no va a correr. Y ahí está funcionando. Entonces eso es todo. Espero que les sirva cualquier duda. Me lo pueden dejar en la descripción y yo con gusto les ayudo.